El gran arte sagrado, la ciencia suprema, la matesis, que es el dominio de las tesis, filosóficamente hablando, tesis, antítesis, síntesis, como decir negro, blanco, gris, sería tesis, antítesis, síntesis, y matesis, el dominio de las tesis, o sea, la experiencia personal que yo saco del bien, del mal, y del punto síntesis, de lo grande y de lo pequeño, y del punto síntesis. Siempre en la vida hay una tesis, una antítesis, y una síntesis, y luego lo que cada quien logra asimilar a su nivel de madurez, de inteligencia, de sentimiento. ¡Gracias!